Mariola Orellana, sobre la muerte de sus cuatro hermanos, por las drogas, peli mucho. Casada con Antonio Carmona, madre de artistas y representantes de cantantes tan reconocidos como Rosario, Lolita O. Marta Sánchez, Mariola Orellana es una de las profesionales más reconocidas de la industria de la música en España. Vivió intensamente los años 80, los años de la revolución cultural en Nuestro Pais, pero también los años en los que la heroína chauzo estragos en toda una generación. Míles de Góvenes cayeron en el abismo de las drogas y espana vivió un auténtico drama social ante el que las generaciones anteriores, impotentes, no supieron ni pudieron actual. Mariola Orellana lo vivió muy de cerca. Así lo ha confesado en el podcast charlas adictivas de Rui Arroyo, en el que se aborda el complicado mundo de las adiciones atraves de expertos y testimonios en primera persona como el de la mujer de Antonio Carmona. De sus 9 hermanos, 4 murieron a causa de las drogas. Sus perdidas marcharon su vida y la de su familia, una de las más conocidas de Sevilla en aquella época puesta que su madre era jefa del rectorado de la Universidad de Sevilla. Eramos una familia ejemplar. La heroína golpeó fuerte a los suyos. Mis hermanos eran mis idolos, guapos hasta de Cirbasta, deportistas, buenos estudiantes. Imagínate lo que fue para mis padres enterar a cuatro hijos, ha relatado en el podcast, donde ha explicado que además de sus hermanos también perdió a su cunada ya a varios amigos. La droga araso en mi generación, especialmente en la generación con poder adquisitivo en Sevilla. Todos mis amigos, de familias bien, empezaron a entrar en la droga. Era algo prohibido, divertido. En esta emotiva y dura conversación en la que se ha sincarado como nunca sobre esta tragedia que marco a su familia, también ha relatado que ella, como mucha gente de su edad, también probó la heroína y otras sustentías. Sin embargo, su razón pudo más que él disfruté que podía aportarle. Esto no me lo vuelvo a poner en mi vida, de lo bueno que es, ha recordado que pienso en ese momento. Tuve un angel que me protegió, por qué pude estar muerta como todos ellos. En cuanto a las muertes de sus hermanos, ha revelado que dos fallecieron directamente por su adición y otros dos a consecuencia de ella, ya que se contagiaron de si da al compartir los utensilios para suministrarse la heroína. La situación de sus hermanos era dramática y ella hizo lo que estuvo en su mano para sacarlas de aquella. Como enfermera, tenía ansia por sacarlos de ese mundo. Peli mucho por sacar a mi hermano de las adiciones, pero solo se salva el que quiere. Dios ha puesto el opio en la tierra lleno hay nada mejor que esto. Yo sé que mi hija se mal, pero no puedo parar, decía mi hermano, le ha explicado a Rui Arroyo. En esta conversación, también ha recordado a Antonio Flores, quien lucho durante años contra su problema con las drogas. Tenía bastante controlada su adición, ha dicho Mariola, que ha insistido en que el hermano de Lolita y Rosario no murió de sobredosis. Fue una mezcla de un montón de cosas, no fue una sobredosis. Estaba en su mayor momento, no le podía la droga, pero no podía dormir. Escedía se metió de todo para dormir. Según la autopsia, fue el ginseng lo que le paro el corazón, ha dicho la mujer de Antonio Carmona, que ha asegurado que su amigo fue el ejemplo de lo que sufrió la gente de su generación. Selevo a los maravilosos, a los más sensibles, por que te levaba a otro mundo, a un sitio que no podias controlar, ha asegurado.